Un grupo de jóvenes guardametas entrenaron por una semana, tras llamar la atención durante las visorías que hizo el municipal Pérez Celedón en diferentes zonas de la región. Los trabajos estuvieron a cargo de los entrenadores de porteros, Giovanni Chacón y Didir Ureña. Los trajimos acá porque generalmente cuesta mucho en una visoría ver a un portero porque muy pocas veces les llegan los balones y todo eso, entonces nos fijamos en algunas cuestiones técnicas como el pie, el biotipo y algunas situaciones ahí que nos llamaron la atención. De poderlos estar viendo, de poder ver las capacidades de cada uno, de poder ver si realmente tienen o no tienen condiciones. La idea de estos trabajos es ver figuras para las divisiones menores del club y pensando en el futuro para el primer equipo. No es solamente acá, también hemos sido partes largas y desde ahí se han traído personas hasta acá tomando en cuenta también el esfuerzo, la oportunidad que está dando el municipal Pérez Celedón. Entonces, claro que es muy importante, muy importante como institución. Este trabajo se hizo durante una semana.